Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Una persona me dio la idea de que haga mi rutina de noche y mi rutina de mañana, así que les voy a mostrar mi rutina de noche en una semana de exámenes. Pero bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora, yo recién llego al colegio, así que acá es donde verdaderamente empieza mi rutina de noche. Aunque no todas las noches hago lo mismo porque, por ejemplo, los miércoles llego y tengo inglés y tengo que merendar y estudio y esas cosas, pero bueno. Ahora me estoy haciendo las meriendas, que voy a merendar esta tostada con queso untable porque... y un yogur, porque se me da la gana. En realidad hubiera merendado yogur con frutas, pasa que no hay ni fruta, ni hay granola, entonces no voy a comer un yogur solo y necesito algo como también algo más porque con un yogur me cago de hambre. Estamos haciendo unas semanas súper estresantes, estoy haciendo el celular, si no me equivoco. En el último video vieron que me pasó lo mismo, así que bueno, precaución mis niños, precaución. Nada, básicamente estoy re estresada, mal, muy estresada, porque esto es una semana de exámenes re complicada. Es momento de agarrar un platito porque en algún lugar hay que poner esto. Les voy a comentar, esta semana tuve 7 exámenes, va, tengo, porque todavía no terminé. El jueves es un día re complicado en el que tengo una exposición oral de inglés. Eso no importa porque más o menos, tipo, lo puedo leer del coso, de una hoja, o sea, me anoto y lo puedo leer. ¿Por qué no es tan importante? Simplemente es como que la mina quiere chequear, tipo, la pronunciación y eso. Acá está mi yogur de frutilla y nada, es como más una boludez. Pero, después está la prueba, que es de Passive Voice, y no es algo que me cueste inglés porque yo voy a un instituto desde que soy, literalmente, desde que tengo memoria. Desde que soy muy chica fui, entonces como que no es algo que se me complique, pero justamente Passive Voice es un tema que nunca entendí. O sea, yo lo intento entender, pero posta que es como, me confunde. Ella me dijo como que me confundo con el, no me acuerdo como se llama este tema, el Reported Speech, algo así. Reported Speech, no me acuerdo como se llamaba. Y me confunde, entonces me preocupa, después de ese día tengo un recuperatorio de economía política, la otra vez tuve una discusión con la profe en la que me sentí reexpuesta. La que me dijo como que yo no le presto atención nunca, que no estudié, y yo sí había estudiado y de hecho tengo el resumen y lo puedo mostrar. Y eso me la re bajó y como que yo la había agarrado para hablar en privado y la mina, tipo, me expuso adelante de todo, me dijo un montón de cosas. Yo me puse a llorar porque soy re sensible, tipo, me sentí como re mal por cómo me habló, las cosas que me dijo, cuando yo sé cómo soy y qué hago. Aparte que todos los trabajos prácticos que ella me dio los he aprobado. Entonces, como, no me digas que no trabajo en clase porque siempre hago todo y aprobé, y nada, qué sé yo, me traté re mal, no me gustó, me dijo como que mis lágrimas no la conmovían, que ella no se iba a hacer cargo de mi nota. O sea, cuando yo solo lo que quería era que me diga por qué, qué era lo que estaba mal y, tipo, ¿por qué? Y nada más, no te estaba pidiendo que te descargue de mi nota, tranquila. Pero bueno, no me gustó la forma de hablar. Ni es la forma de hablar de un profesor a un alumno, así que, nada, me hizo sentir re mal. Y bueno, y después tengo la prueba de geografía que dio 850 temas. Yo lo quiero a ese profe, pero tengo un montón de temas y no tengo ganas de estudiar, la verdad. O sea, tengo 80 pruebas, mañana tengo prueba de química y es como que ahora, hoy voy a tener que estudiar. Entonces, como que, bueno, tranquila, relajen un toque. Pero bueno, voy a merendar y después me voy a acostar a ver TikTok y después cuando arranque y retire a Evario les muestro. Bueno, este es el momento en el que me tengo que poner a estudiar. Ya me bañé en este momento bata porque hace un frío de cagarse. Entonces, bueno, tengo que estudiar química, alcanos, alquenos y alquinos. Acá tengo todas mis cosas. O sea, una persona que me había preguntado cómo organizaba mi carpeta. Y en realidad yo tenía dos carpetas para organizarme para que no sea mucho. Pero me agarré y metí todo en una porque la verdad es que es un quilombo tener dos carpetas. Entonces me fue más fácil. Las materias las separo con los reparadores y simplemente me arreglo y ya está. Tipo como la inicial. Si me fue borrando el, tipo el, ¿cómo se llama esto? El fibrón. Pero bueno, acá, tipo aclaré que era comunicación y esas cosas. Así que bueno. Después tengo mi cuaderno de resúmenes. Estoy con la PC porque tengo que, quiero ver algo con un resumen. Y bueno, nada. Tengo que hacer alguna que otra cosa. Tengo una lluvia de mi cuaderno. Lo compré en Brasil hace 30 años y no es muy lindo. Pero bueno, era una niña cuando lo había comprado. Entonces no puedo hacer otra cosa. Y lo tengo también dividido. Tiene tipo esta rayita así. Te hojas así. Se paran tipo las materias. Es mucho más fácil. Pero para química no tengo nada y tampoco voy a tener así que voy a agarrar una hoja cualquiera y ya está. Y voy a practicar. Así que nada. Este es el momento creo que donde va todo ir en cámara rápida. Porque no quiero joder. Pero bueno, nada. Cámara rápida. No. 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 no grabé pero hice un receso para comer porque era la cena y ahora tengo que buscar a mi hermano al colegio que lo acompaño a mi papá y nada bueno eso así que les grabo mientras estoy yendo bueno ya terminé de estudiar y ahora lo que voy a hacer es que me voy a lavar los dientes voy a realizar la mochila para el colegio y nada se los voy a mostrar me pico un mosquito acá me mato literalmente me mato se los voy a mostrar todo hasta que me acueste y capaz le hago mi room tour porque varias personas me lo pidieron así que bueno se los voy a mostrar también bueno este es el pequeño room tour con mi perrito acá y las pantuflas que me regaló Santi son muy tiernas acá está mi cuadro de Gustavo Cerati mi ventilador y pared que por culpa de los vecinos se rompió pero la voy a arreglar está mi armario la cama de mi perro la tele el aire mi escritorio con esto la pc todo esto y bueno y mi biblioteca con perfumes y los libros y muy mini muñequito de coral pero bueno nada acá está la ventana pero bueno acá está el blackout porque me da un poco de miedo también con la ventana abierta así se ve y esta es la vista general y esto es lo que hay en mi escritorio mi mini machetito para acordarme qué mierda es cada cosa el libro que tengo que leer en literatura como en tierra leanlo porque está muy bueno yo no la iba a comprar por booktok pero al final mi profesora de literatura quiso que lo leamos que lo leamos y este costado me regaló mamá pero bueno bueno ahora tengo que organizar la mochila tipo para mañana las cosas que me voy a llevar porque si no lo voy a tener que hacer a la mañana y pierdo tiempo pero bueno nada en este cosito mini en este bolsito me pongo un espejo mini espejito porque lo necesito mi rimel de agón estos cositos mi cepillo tipo para las pestañas el gel es de mierda y mis dos paletas que son estas dos y el coso para el blush bueno y ahora mi perfume este de las pepas que está buenísimo que se llama mito es muy fuerte floral y a la vez dulce no sé que me salió un grano acá me lo explote y me quedó ahí la marquita pero bueno ahora me lo explote o sea me saqué la cascarita nada más también lo guardo acá y también otra cosa y tengo que guardar el desodorante pero no lo voy a guardar ahora sino que mañana porque como a la mañana me tengo que poner el desodorante no lo voy a hacer ahora así que nada ahora es el momento en que me saco la bata el momento de mi rutina de noche en el que me saco la bata y me acuesto a dormir básicamente ahora lo que igual me voy a acostar a ver la tele así que nada eso bueno ya me levanté son las 9 y media de la mañana y tengo educación física o sea los viernes son los días más intensos porque no tengo educación física y tengo el horario recontra re justo con el colegio y adentro 10 y media son las 9 y media y me tengo que desayunar así pero bueno entonces voy a hacer mi cama un poco porque está re desordenada tengo las medias tiradas y esto es un desastre hoy redormida pero encima dormir re mal porque nada tipo me levanté o sea ya la noche yo me había dormido re tarde el domingo me dormí tarde no el lunes me dormí tarde si no me equivoco o no sé cuándo me dormí y nada como que ahora tenía el sueño tipo estaba despierta no sé no me voy a dormir no sé qué onda pero bueno voy a hacer un cama que estaba hecho un desastre bueno mi desayuno va a ser un vaso de agua y un yogur pues no estoy parado no tengo hambre entonces aunque sea algo en el estómago vamos a comer el yogur pero bueno recién me levanto y no estoy para hacerme un re desayuno así que bueno eso bueno ya me vestí no lo grabé porque nada estoy re apurada porque como siempre estoy llegando tarde increíble no hay un día que pueda llegar temprano me estreso un montón eso pero bueno me voy a peinar antes de irme bueno yo me cambié me peiné me puse un poco de maquillaje o sea me puse nada más tipo me peiné las cejas puse un poquito de blush y ahora voy a poner el coso este de nivea ya está ahora tengo que guardar el agua en mi un agua en mi botella en mi para listar me prepararme a la mañana estoy relenta posta no tengo nada pero bueno que aguardó mi botellita de agua y todo por ahora una campera porque bueno va a ser frío bueno que salí ahora todo quiera la parada pero bueno no voy a grabar porque dicen que están robando así que va a guardarse dengue o